Varios son los caminos que podrían emprender ahora los chicos de mundos opuestos tras dejar el encierro. Las tentaciones del dinero inmediato que se obtienen en los eventos discotequeros podría cambiar para algunos de ellos los planes de continuar con su vida como la dejaron antes del reality. Acá revisaremos qué será del futuro de estos rostros del momento. Sebastián Roca, el ganador de la final masculina de todos los tiempos, sus planes parecen ajustarse más bien a su experiencia como deportista extremo. Seguir con lo que yo he estudiado en el ecoturismo, generar algo ahí con esta montaña, el vuelo libre. Deje a China. Deje a China, Amazonas, Antárticas. Yo ahí tranquilo, voy a hacer eventos, los que se puedan. Vamos a cortar. Tranquilo, no más. Mariana Marino, por su parte, retomará sus labores como modelo de publicidad y televisión, pero también asegura que se tomará un tiempo para descansar. ¿Te integrarías al nuevo reality, el reality de pareja de Canal 13? No, todavía no tengo nada decidido. También es una de las propuestas, pero no he decidido nada. Psicológicamente no estoy con el... A ver, también como para volver a ingresar a un encierro. David Dubó ya anunció que retomará sus entrenamientos como deportista de alto rendimiento. Sin embargo, no descarta realizar algún tipo de evento discotequero. No me molestaría compartir con gente escuchando música, bailando, que es lo que me gusta. Y nada, si te pueden remunerar haciendo eso, un lapso de tiempo prudente, no vería el no rotundo. Pero claramente no pienso vivir de la farándula ni de eso. Estefany Cuevas quiere a toda costa aprovechar su buen momento televisivo y prolongarlo al máximo. Es por esto que estaría estudiando la posibilidad de incorporarse al próximo dating show de Canal 13. ¿Vale va a hacer eventos ahora? La echaste de menos, la echaste de menos, por lo menos, ¿no? La echaste de menos. Allá vamos entonces. Andrés Longton es otro de los grandes afortunados con la popularidad que le entregó el programa de telerealidad. Lo que se refleja en el gran número de contrataciones que ya tiene casi concretadas para las próximas semanas en discotec de todo el país. Eventos que le reportarían ingresos por cerca de 40 millones de pesos y que lo mantendrán muy alejado de su antigua labor como abogado. No lo tengo claro. Solamente sé que no quiero volver a lo que estaba antes. No sé si siga ejerciendo. Quizá el día de mañana no lo descarto. Quiero en este momento aprovechar esto, sacarle el máximo de provecho. José Luis Vivo y Dominique Gallego, como miembros de la Escuela de Talentos de Canal 13, estarían evaluando incorporarse a nuevos proyectos del canal. Quizás en un programa de entretención. El objetivo mío, obviamente, de enfocarme en algo. Tengo otros proyectos aparte de estar acá en los medios, eventos y esas cosas. Es organizar mi vida. Igual me voy a preocupar, N, porque a mí me vaya bien, obvio. Y me voy a quedar acá. Liliana Flores, la única participante de Mundos Opuestos que ingresó al encierro gracias a su reconocido talento artístico, sería una de las figuras que con mayor seguridad se mantendría ligada a Canal 13. Bueno, han surgido proyectos y cosas así, pero por el momento quiero descansar. Quiero estar tranquila un rato. Sé que nadie me apura, ¿cachai? Tampoco quiero ponerme nerviosa, ni apresurarme, ni yo misma frustrarme, no. Angélica Sepúlveda, la siempre polémica chica reality, parece ser quien más alejada se mantendrá de la televisión. Luego de su crítica a renuncia en la semifinal de la competencia, muchos piensan que pasará mucho tiempo antes de que la fierecilla de Yungay vuelva a las pantallas. ¿Cómo es, Angélica? ¿Por qué estás en la prueba? Angélica, todos esperamos verte en la final, ¿qué pasó? De los otros 20 participantes, es probable que muchos de ellos continúen con sus vidas como las dejaron antes del encierro. O aprovechen los 15 minutos de fama que les otorgó el éxito del programa. Pero también es cierto que muchos de ellos corren el riesgo de pasar al olvido. Solo es asunto de cada uno, cómo construir su futuro luego de la popularidad de Mundos Opuestos. Intruso.